¿Quién es? Es alguien que conocí en el metro. Está muy bonita. Es una persona especial. ¿Qué? No, nada. Toda la semana estuve usando la misma línea de metro a la misma hora y nada. Bueno, pues, ya fue ella. Será otra. No creo que las almas gemelas existan. ¿Sí crees en eso? ¿En qué? ¿En el destino? ¡Cúremelo! No te juro nada. ¡Espera! Hay que construir el amor. Hay que luchar por él. Entre los dos. Hay millones de personas en la ciudad. Mil millones en el mundo. ¿Cuál es la probabilidad de que me encuentre el amor de mi vida? Buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Marco. ¿Tú? Luma. ¿Quién es el amor. ¡Ah! ¡Eros lo demás! Gracias.